Distribuidora de gas Cuyana, o sea ECOGAS, a partir del 92 se quedó cementada en tres eslabones, la producción, el transporte y la distribución. Después vamos a ver un poco en la reseña lo que está pasando hoy día. La producción de gas natural en la Argentina se concentra en cuatro cuencas, noreste, neuquina, del golfo y austral. Esto en general, bueno, las empresas transportadoras son transportadas de gas del norte y transportadas del grande del sur que tiene el mayor caudal de transporte o casi todo y la distribución cuya función es llevar el fluido a cada punto de consumo particular realizado por empresas distribuidoras donde ECOGAS opera en el centro, Córdoba, Catamarca, La Rioja y Cuyana, Mendoza, San Juan y San Luis. Como alguno cita en que ellos ponen, que el resumen les pone, hay un 0.65 más de clientes, se continuó el programa de búsqueda y reparación de fugas, continúan los recorreres anuales referidos al control técnico de estaciones GNC. Eso lo ponen siempre las perspectivas también, con una concreción de 859 inspecciones, se aprobaron 432 actualizaciones y anteproyectos. De hecho, hay una planilla Excel a donde se expone el estado de cada uno de estos proyectos. Se continuó con los cursos de capacitación, bueno, principalmente con los cuidados del COVID. El mes de diciembre se logró un acuerdo con el sindicato sobre la política salarial y siempre continúan charlando sobre esto. En materia de tecnologías se está haciendo una aplicación para inspecciones de estaciones de servicio de gas. Está con la segunda etapa, con el rediseño web, para que los clientes puedan acceder fácilmente a sus trámites. Eso está como perspectiva también. Bueno, en el área de salud, seguridad de ambiente, se mantuvieron las certificaciones OHSAS e ISO 14001. También se trabajó con el COVID a partir de los protocolos y esas certificaciones, capacitación, etc. Vamos a los números. Cierra el ejercicio 2020 con un déficit de 428,7 millones. En 2019 había más esperanza, eran 1.141 millones. Hay mucha tela, mucha dedicación que se dedicó a todo el conflicto que tienen con la negociación de tarifas integrales, principalmente por falta de actualización de los cuadros tarifarios con respecto a la inflación, por menores volúmenes de entregados, mayores intereses pagados, etc. Para profundizar un poco esto, acá dice la disminución de ventas en pesos, la disminución del costo de ventas más costo de administración, pero con un 36% en administración comercialización, por aumentos generalizados en precios de bienes de servicio y la consecuencia de la monasidad de la pandemia, disminución de otros ingresos por principalmente una baja de intereses comerciales, diferencia entre ingresos financieros, etc. Los puntos destacados son, la empresa no podrá, esto es distribución, transporte, generación, compra, distribución y transporte. La empresa no podrá realizar ningún tipo de contrato para la compra de gas natural, el punto de ingreso del sistema transporte PIS es el punto de ingreso del sistema transporte, eso es lo que significa PIS para abastecer usuarios de GNC dejando la IESA la responsabilidad hasta el 31 del 3 del 2021 y con posibilidad de renovar este control o este compromiso de IESA Para el transporte de gas se llegó a un acuerdo hasta el 31 del 12 del 2029 con TGN para los contratos de la cuenta leuquina, el transporte de gas firme e interrumpible. La distribución del 16 del 12 del 2020 se suspendieron los acuerdos previos bajo el marco de renunciación de tarifa integral. Para ello hubo una audiencia del 16 del 3 del 2021 donde duró 11 horas 30 que convocó a revisión de tarifas. Como dije anteriormente, acá hay unas cositas que vamos a remarcar que dijimos recién. Bueno, estos son los DNU que se creó en el 2020 que es la convocatoria a adjudicación del volumen de gas natural de 70 millones de metros cúbicos por día para los 365 días. Estas son algunas que forman parte del plan quinquenal que quedó con el acuerdo de renunciación. A partir del 2021, acá dice lo que dijimos del PIS, del punto de ingreso, para abastecer al usuario del servicio de GNC y otros usuarios. Por ello la Secretaría de Energía intruyó al productor IASA para que en forma transitoria durante el periodo comprendido del 1 y 31 de marzo abastezca a estos usuarios. Bueno, la Secretaría de Energía intruyó al productor IASA a abastecer la demanda del gas natural de Bichos Cuenca renovando a partir del 1 de abril los acuerdos vigentes con los ajustes de volumen del GNC. De hecho el GNC es una patecita de todo esto, ¿no? Bueno, el precio de gas, bla, bla, bla. Después hablan del costo de transporte. Acá está el acuerdo que se firmó con la prórroga de vigencia de contrato de Buencaronquín hasta el 31 de diciembre del 2029 con un compromiso de transportar más o menos 8 millones y pico de metros cúbicos de gas. Y la tarifa de distribución que es que si bien hay un artículo que dice que esta debe variar por variaciones e indicadores del mercado internacional, por precio de gas comprado, por variaciones de costo de transporte y, bueno, revisiones quinquenales de tarifa. Esto no se ha cumplido y se ha congelado la tarifa de febrero del 2019. Bien, seguimos con esto. Los ingresos de actividades ordinarias se acarrearon 13.372,2 millones representando una caída interanual del 26,2% como habíamos anticipado, ¿no? Lo que dijimos ahí, por qué el resultado final es mucho más bajo que el año pasado. Los costos de ventas acumulados fueron 10.692,7 millones, ahorrando un 20,1 de interanual por disminuciones en los costos de compra y transporte de gas. El porcentaje de víctimas sobre ventas arrojó un 1,7%, muy lejano a todo lo que es, todas las empresas de gas que vimos. De hecho, hay seis empresas que cotizan en el Merval de gas, tanto como bancos, más o menos. El 2019 culminó con un 17,4% y los inventarios se redujeron un 23,1%. En el 2019 habían subido un 8,2%. Esto es principalmente por la baja demanda de gas, ¿no? En el Miem. De esto vamos a ver... Me muerde. Este cuadrito, acá están todas las razones por qué bajó en esta parte, por qué bajó el resultado y, bueno, la baja de víctimas es notoria. Y después tenemos... Primero, bueno, hay menor diferencia en ingresos que costos. O sea, costos abarca mayor porcentaje con respecto a los ingresos que el año pasado. Y con respecto a los inventarios, tenemos que... Bajó de 23,7 millones y 8 millones a 18,3 millones en insistencia de materiales. Y el año pasado había subido. Seguimos. En facturación por segmentos se tienen prioritarios, residenciales, servicios generales, distribuidores, etcétera, que es el 86,2% total, bajaron un 25%. Los grandes clientes han disminuido un 11,2%. Las inversiones fueron mucho más bajas que el año pasado, 450,7 millones, una baja del 67,5%. Principalmente se realizaron las básicas, las inversiones. O sea, que la sociedad no está en condiciones para ejecutar las obras correspondientes al plan de inversiones obligatorias. Esto por, bueno, por la no arreglada de ecuación de tarifas. Seguimos una más. El volumen de gas entregado acumulado fue de 23,327 millones de metros cúbicos, una baja del 6,2%. Esta caída ha estado por la baja de consumo de las usinas, derivado de la retroacción de la privada económica y de las pos que estuvieron cerradas. Las grandes clientes recibieron el 56% del gas con baja interanual del 6,5% interanual. Bueno, interanual. A los prioritarios se les entregaron el 32,2%, que esto es lo que dijimos, con un descenso del 1,7%. Bien, de esto vamos a ver, primero, los volúmenes, donde, como dijimos, o a los grandes clientes, lo que más recibió gas, disminuyó 6,5%, los prioritarios 1,7% nada más, después GNC un 20% más o menos, y otros. Con respecto a los montos, acá dijimos que los prioritarios son los que más pagaron, o los que más se facturó, después los grandes clientes, y el ajuste de todo esto por inflación dio casi un 39% menos, porque hay menos, como es, menor guita circulando, ¿no? Ahí está. Y una cosa más que dijimos, las inversiones, las inversiones hay una baja de tres veces lo que fue el año pasado. Y acá hablan del contexto de tarifas. Además, la sociedad manifestó en el gas, que atento a la incendible vinculación entre los cuadros tarifarios mediados a la RTI y las inversiones obligatorias ya establecidas, no están dadas las condiciones regulatorias para que la sociedad pueda comprometar un cronograma físico de ejecución de las inversiones oportunamente informadas, así como también le poseía sobrevivientes para la sociedad de presentar, conforme a lo dispuesto por hablar, un cronograma de términos físicos y financieros para las obras a ejecutar en el año 4, que esto viene de 2017 a 2021, de la RTI correspondiente al plan de inversiones obligatorias. Los gastos de naturaleza dieron 5.045,8 millones y se incrementaron un 23,7% anual. Esto está impulsado por déboles incudorables que imputó casi el 25% de los gastos, 5 veces más que el 19. Que impute el 25% de los gastos es muchísimo, muchísimo. Las remuneraciones bajan un 11,2% y la plantilla, bueno, baja de 5 empleados, de 276 a 271, más los parcializados, ¿no? Lo que vamos a recalcar es lo que dijimos de los gastos, ¿no? Que en total de gastos fueron 5.045,8 millones, 1.251,5 millones fueron de doble de 5 empleados. En cambio, el año pasado, los de doble de 5 empleados fueron 2.46 millones, o sea, ni llegó al 5%, y esto es el 25%. Bien, otros ingresos de ingresos operativos acumularon un saldo positivo de 350,3 millones, una caída del 52 por menor saldo en la imputación de intereses ganados, que son los comerciales. Como dijeron, como razón de la baja del resultado final, los resultados financieros acumularon un saldo positivo de 2.43,1 millones, una caída del 12,4%. El ajuste por inflación dio un negativo de 581,5 millones en el 2019, más o menos lo parecido. Deudores comerciales a cobrar vencidos son el 44%, es decir, lo que se iba a cobrar solo pagó el 56% y el 44% no ha pagado en tiempo y forma. Y son 1.866,5 millones, en el 2019 eran 1.700 millones y formaban parte del 29% del total. Los pasivos financieros suman 2.241,2 millones y bajan un 35,6%. El flujo efectivo disminuyó 446,2 millones, un 55 más que el año pasado. Bueno, acá hay algunas cositas para ver. Primero, acá como se perdió en otros ingresos en los directos operativos por intereses ganados comerciales, que de hecho no se ha cobrado porque no se ha pagado, no se ha recibido. Bueno, los intereses financieros más o menos hay una leve diferencia en contra, o sea, a favor con respecto al año pasado. Tenemos acá lo que dije de doles comerciales, que forman parte del activo, ¿verdad? Pero son 1.866 y a vencer 2.358. Si sumamos esto, esto es el 44% de la suma del año pasado, era el 29%. Después, los pasivos financieros son menores que el año pasado, cuentas por pagar y todo eso, pero los activos también, ¿no? Y incluso el flujo. Y el flujo en efectivo, acá baja 446 y el año pasado, 2.87. Bueno, principalmente por aumento de cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, 1.350. Bueno, las perspectivas sintéticamente son el Comité de Prevención de COVID, continuar realizando los modelos interiores pertinentes, proseguir con el mantenimiento de arredos, el gasoducto, etc., así como la reparación de fuga, que van todo el tiempo dando el parte de cuántos proyectos y anteproyectos hay, continuar con el proyecto de mejores implementación de nuevos trámites vía online, y ahí está la página de internet que está en su segunda etapa. Se seguirá el proceso continuo, actuar con el cumplimiento de las certificaciones, como habíamos dicho, de la OHSAS y ISO 14001. Bien, la liquidez va de 1.41 a 1.203, la absorbencia sube, 1.71, 2.46, el valor del libro es 54,2, la cotización es baja con respecto al valor del libro, pero no hay buenas perspectivas todavía, por eso está con total riesgo y el 17.75 puede bajar más todavía. La capitalización es de 3.571,5 millones y la pérdida de protección fue de 2,12. Es todo, gracias.